Si bien los gobiernos municipal, estatal y federal son los responsables de brindar servicios específicos a la ciudadanía, como miembros de ella, las personas debemos tener participación activa y tomar conciencia del daño que hemos ocasionado al medio ambiente. Topilsin Contreras, Secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, invita a las y los morelenses a actuar a favor de la cuenca del río Apatlaco y, en general, de ríos y barrancas de Morelos. Tienen que evitar tirar basura en las barrancas. La basura sí es un problema que ellos fácilmente pueden solucionar, no tirando bolsas de basura a la barranca, no tirando papeles, llantas, todo este tipo de cosas, ni basura de jardín. Todos somos parte del problema, pero también todos tenemos que ser parte de la solución. De acuerdo al funcionario, la organización y participación ciudadana garantizarán la consecución de iniciativas en pro de la limpieza del río Apatlaco y sus afluentes, aun cuando haya cambios gubernamentales. El Parque Ecológico Chapultepec podría ser el modelo a seguir para el resto de barrancas que comprenden la cuenca, afirma el secretario. Aprovecharse el momento ciudadano. Ya hay una serie de organizaciones ciudadanas que tienen objetivos de proteger a las barrancas y que sigan trabajando eso. Y eso hará que los gobiernos le sigan apostando a la recuperación de las barrancas. Y podemos tener ejemplos como este. Chapultepec le hemos metido tanto recurso y tanto esfuerzo a conservarlo de manera natural, es decir, sacar todas las descargas y dejar la vegetación natural, porque este es el ejemplo de lo que deberían ser todas las barrancas de Cuanavaca. Campañas como Dale un respiro al Apatlaco, en las que colaboran el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Instituto Morelense de Radio y Televisión y la Comisión Estatal del Agua, son esfuerzos interinstitucionales para hacer un llamado a la ciudadanía a ser parte de la solución al problema de contaminación en ríos y barrancas.